Con la finalidad de garantizar la equidad de género y erradicar la violencia contra las mujeres, fue instalada la Unidad de Igualdad de Género de la Contraloría del Ejecutivo. La secretaria de Gobierno, Anabel Alvarado Varela, quien encabezó el evento, indicó que con ello se busca concientizar a los servidores públicos en cuanto al respeto de los derechos de mujeres y hombres, así como a prevenir cualquier tipo de discriminación al interior de las instituciones públicas. Porque nadie tiene derecho a violentar a otra persona o a una mujer por el simple hecho de ser mujer o por tener una preferencia sexual distinta. Nadie. Y eso es algo que nosotros debemos defender y tratar de romper desde lo institucional. Que nosotras y nosotros que formamos parte de la administración estemos primero en conciencia de la fortaleza que tenemos hoy con un gobernador cuya prioridad, también independientemente de educación, salud o empleo, está en lograr una sociedad mucho más igualitaria. Por su parte, María Maricela Escobar Sánchez, Contralora del Ejecutivo, dijo que la dependencia a su cargo se compromete con la lucha de igualdad de género, que es un principio constitucional. Erradicando las posibles pautas culturales discriminatorias y continuando con la integración y la sana convivencia, fomentando un oportuno y adecuado ambiente laboral, a través de políticas institucionales encaminadas a la igualdad de oportunidades, dando cumplimiento así al Plan Estatal de Desarrollo de la actual administración. Posterior a la inauguración se presentó la conferencia Otras posibilidades de ser hombre, un acercamiento para interrogar nuestras violencias. Maritza Hernández, Ahora Noticias. Maritza Hernández, Ahora Noticias.